Hola a todos, muy buenas. Hoy estamos de nuevo en Roblox, en Area 51. Bueno, básicamente ese juego se trata de que hay que tratar de sobrevivir a los monstruos que vayan apareciendo en el área. Bueno, dicho todo esto, vamos allá. Sinceramente no se van a estar en la sala, es todo bien. No veo nada. No veo nada. Me parece muy bien. No, si, si venía uno, si venía uno. No, no, sigue ahí todavía, sigue ahí. No, 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 no. No, 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 no no, 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 no será el aporte, el aporte va a pasar ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡No! ¡Nooo! A ver si caen algunos jugadores de rival ¡Nooo! 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 Mierda, es que no es personalizado Es una implementa para ser gratis ¡Wooow! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Nooo! Un saludo, estaprime ¿N meantime? FROM 부 No, sino estamos con alguien. No, no estamos con alguien. No. No. No, 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 no. Realmente colgando Jugador, ¿por qué estabas en camisa? Y la verdad de todo es que si no tiene camisa Voy a ponerla en pauta asi? Ejiste amigo que te da eran mis alas a ver a ver la gente de otro va aca va a entrar no lo tengo que hacer no 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 lo puedo ser por eso que para muergar no 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 esto se puede caer no 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 A ver... A ver si ya cerramos Y por aquí A ver... Ahí está A ver... A ver... A ver... A ver... y ese tipo verde loco no se que es no sabía antes subiré quizás un video con mi primo de nuevo 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 nuevo de 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 nuevo ¿La puerta suba? ¿Van? ¿Qué parece que alguien comparte? ¿No puede ser? ¿Qué nombre es que no hable de la puerta? ¿De esa puerta voy a hacer? Otra vez Ya es yo, eres el peor creepypasta El peor creepypasta, me voy a meter para abrir la llave y bueno yo creo que hasta aquí fue el vídeo de hoy sinceramente ya que son micro locales a ver no quiero tirar una vez más o sea que no cierro bueno hasta aquí fue el vídeo de hoy hasta pronto bueno no, mejor no hasta aquí fue el vídeo de hoy hasta pronto ¡Gracias!